RTV noticias, ahora la radio se toma la televisión RTV noticias Señoras y señores, buen día para todos, esta es RTV noticias en la mañana de este martes, hoy es martes 25 del mes de agosto del año 2015 les saludamos en esta mañana un poco tranquila sobre la capital del departamento del Chocó para entregarle los hechos más importantes de las últimas horas Luis Rafael Córdoba Castillo, buenos días Jairo, buenos días para usted, hombre, a nuestros compañeros, a Rafael Galeano, a don Pedro Valdés a los compañeros aquí en los estudios de RTV Televisión saludamos también a quienes nos ven a través de TV San Juan, en Ismina y en Cable Selva, en el municipio de Ayasolano y en el resto del departamento y por fuera de él Rafa Galeano, buenos días Buenos días Jairo, buenos días a los televidentes, un placer saludarlos esta mañana de martes, martes fresco mire, ha dicho el vicefiscal ayer en Noticias Nacional que pues tiene que haber alguien tiene que pagar, tiene que haber arrestos sobre esta situación de la comida lo del PAE, el tema del PAE que ha sido sonado en este país y entre esos está el departamento del Chocó que no sale de las cosas malas para entrar a cosas buenas A propósito de esa información, entre las noticias que vamos a desarrollar esta mañana está justamente esa información del programa escolar PAE que ayer hubo reunión en la capital chocuana presidida por el gobernador se ha llegado a una conclusión y es que los niños del Chocó no se van a quedar sin alimentación como se venía anunciando luego de la terminación o la no continuidad mejor del contrato de la firma encargada de prestar el servicio ayer se ha decidido con la presencia del Secretario General del Ministerio de Educación que el programa va a continuar, que se va a seguir prestando el servicio alimentario a los menores hoy se están cumpliendo dos años del secuestro del exgobernador Patrocinio Sánchez Montenioca por parte de un grupo que no se reivindica todavía después de dos años el secuestro de este dirigente de la política chocuana les vamos a contar igualmente que ayer en la gobernación del Chocó hubo acuerdo entre las partes para permitir arreglos en la vía a Puerto Melú que había originado un paro por parte de la comunidad hoy es 25 de agosto y a partir de hoy las distintas campañas políticas podrán utilizar los medios masivos de comunicación para hacer su publicidad fue rebajada de tres a dos meses apenas la publicidad para los candidatos a las distintas corporaciones de cara a lo que van a ser las elecciones del próximo 25 del mes de octubre en el Bajo Baudos se han decomisado 100 kilos de cocaína por parte de las autoridades hay una epidemia, una enfermedad que no se sabe que es en el municipio de Bahía Solano son varias las personas que están sufriendo del mal y hasta ahora ninguna autoridad se pronuncia todas las medidas que se deben tomar para combatir la misma la denuncia estará en esta emisión de RTV Noticias se construye hospital de primer nivel en la zona norte de esta capital con el que se aspira a mejorar las condiciones de salubridad de la gente de esta parte de la ciudad de Quibdó así es que con estas y otras informaciones les damos la cordial bienvenida a informarse de la mejor manera a través de RTV Noticias 7, 4 en la mañana, pausa y volvemos RTV Noticias ahora la radio se toma la televisión magnífica magnífica anima y aromio Dios es inscrito, debe, manda, cheja y cafalmina 25 años 25 años de apoyo intercultural 25 años en defensa de nuestro territorio renovamos nuestro compromiso con opciones pastorales que traigan vida al territorio chocuano vida en abundancia vínculate del 21 al 30 de agosto ortopédicos del pacífico un grupo de médicos con todo el conocimiento y la especialización científica en el tratamiento de los huesos articulaciones tendones ligamentos y músculos del cuerpo Julio César Puten Rojkovich médico oficiatra Harold Ollo Surrutia especialista en reemplazo articular de cadera y de rodilla Roger Aleat Madrid ortopedista Inarcilo Arborea Hurtado especialista en ortopedia de columna contamos con las nuevas técnicas quirúrgicas y los procedimientos en servicios ortopédicos más avanzados que incluyen el uso de sustitutos de injertos óseos y la fijación externa avanzada así como el tratamiento de deformaciones e infecciones en los huesos y columna vertebral ruptura de ligamentos cuanetes dolor de talón luxación de rótula terapia física respiratoria y todo lo relacionado con el campo ortopédicos del pacífico carrera cuarta número 2912 teléfono 320-672-9448 en Quito y al servicio de todo el Chocó está suministro de oxígeno Otsichocó distribuimos manómetros aire comprimido nitrógeno óxido nitroso y todo lo relacionado con equipos de esta línea en la calle 29 número 548 barrio César Conto celulares 314-891-3417 314-837-5872 316-847-4796 suministro de oxígeno Otsichocó proveemos vida A unos se les aparece la virgen otros se encuentran su beta de oro pero con Apuestas Unidas del Chocó todos ganamos con más de 50 puntos sistematizados y los nuevos vendedores móviles la suerte siempre está en todas partes Apuestas Unidas una empresa moderna y transparente que hace realidad las ilusiones de los chocuanos brindándoles mejores oportunidades de ganar con Apuestas Unidas del Chocó la suerte siempre te acompaña En Quinto y al servicio de todo el Chocó está suministro de oxígeno Otsichocó distribuimos manómetros aire comprimido nitrógeno óxido nitroso y todo lo relacionado con equipos de esta línea en la calle 29 número 548 barrio César Conto celulares 314-891-3417 314-837-5872 316-847-4796 suministro de oxígeno Otsichocó proveemos vida Ahora el punto de venta es Alas del Chocó su nueva agencia de viajes venta de etiquetes aéreos para todas las aerolíneas y a todos los destinos venta de paquetes turísticos, regionales, nacionales e internacionales venta de cruceros, vuelos charters, asesorías y acompañamiento para el trámite de su visa a Estados Unidos y Europa Agencia de viajes Alas del Chocó cuando piense en viajar piense en nosotros visítenos en la carrera tercera número 2670 entre calles 26 y 27 o contáctenos en el teléfono fijo 672-5199 y en el celular 313-870-6621 donde estaremos gustosos de atenderle Agencia de viajes Alas del Chocó Cuando piense en viajar piense en nosotros